Tres días de duelo por el fallecimiento de Diego Armando Maradona y mientras todos estaban mirando para ese lado, el kirchnerismo aprovechó para meter reformas en la justicia para, bueno, proteger a Cristina. ¿Por qué tan elegante, Homero? ¿Por qué estás del mocking, Homero? Bueno, eso no importa. Y en estos días parece que lo que tampoco importa es la reforma de la cual les estaba hablando. Al parecer, actualmente, lo que importa saber es... ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? Bueno, no sé, me pareció que quedaba piola. Así es, Alberto Mataviejo Fernández decretó duelo por lo de Maradona y se suponía que el país iba a homenajearlo. Sin embargo, Alberto y compañía parece que están homenajeando a Cristina. No es el primer video que hago hablando sobre la justicia. Antes de que se votara en el Senado, ya hice uno explicando de qué trata la reforma judicial. Si en YouTube buscas de Peroncho, reforma judicial, te va a aparecer. Entre otras cosas, ahí explico qué es el Procurador General, qué son los fiscales, qué hacen, cómo se eligen. Pero bueno, básicamente los fiscales son los que investigan delitos y llevan adelante de un juez a gente como, por ejemplo, Cristina. Y el Procurador General es el superior de todos esos fiscales, el jefe. Hasta ahora, el Procurador General es elegido por dos tercios de la Cámara de Senadores. Hasta ahora. Es decir, de los 72 senadores que son, deben votarlos por lo menos 48. Lo bueno de esto es que sea cual fuera el gobierno, los senadores oficialistas y los opositores se tienen que poner de acuerdo y votar a alguien que sea inobjetable. Que nadie pueda decir que se trata de alguien partidario. Que sea una persona objetiva y honesta. Bah, en Argentina hablar de honesto. Bien, el viernes 27 de noviembre, hace unos días, mientras toda la atención estaba puesta sobre Maradona, el kirchnerismo votó en el Senado una reforma para que la selección del Procurador pueda ser por mayoría simple. Es decir, la mitad más uno. Así, no serían necesarios 48 senadores por lo menos, sino que con 37 ya alcanzaría. ¿Se entiende? Con que tengan 37 senadores ya pueden elegir al Procurador General. ¿Saben actualmente cuántos senadores son del frente de todos? 41. Y si consideramos todos los senadores que podrían llamarse peronistas, serían 47. Uno menos de los dos tercios, 48. Es decir, que si actualmente juntás a todos los senadores que se pueden llegar a considerar peronistas, les faltaría uno para poder elegir al Procurador General. Básicamente, el Procurador General de la Nación ya no sería alguien consensuado entre la oposición y el oficialismo, sino que más bien pasaría a ser como un empleado de quien tenga por lo menos 37 senadores. Y si quisieran destituir a un Procurador, por supuesto, mal desempeño, primero tendría que pasar por la Cámara de Diputados, que con que lo voten la mitad más uno ya alcanza. Pero luego, en el Senado se necesitaría el voto de dos tercios del Senado para echarlo. O sea, 48 senadores. Por lo tanto, el kirchnerismo podría poner al Procurador que ellos quieran, porque tienen más de 37 senadores, y después, si quieren echarlo porque dicen che, este está haciendo mal las cosas, se necesitarían 48 votos, por lo cual el peronismo tendría que estar de acuerdo. Pueden poner al Procurador que quieran y no se puede echar si ellos no quieren. Que por cierto, el actual Procurador, Eduardo Casal, es interino, por lo cual no es que tiene que pasar por todo este proceso. No es que para echarlo necesitan 48 votos que actualmente no los tienen. Otro detalle es que el mandato del Procurador General actualmente es vitalicio, de por vida. Y con esta reforma, pasaría a ser de solo 5 años, lo cual me parece que está bien. El tema es que podría haber una reelección por otros 5 años, siendo un total de 10. Ya eso me parece un poco más cuestionable. El tema es que mientras en el Senado hayan por lo menos 37 senadores peronistas, van a poder poner al Procurador que ellos quieran. Que está bueno recordarlo porque el año que viene hay elecciones legislativas. Y siempre se piensa, no, bueno, no es una elección que sea importante, la que importa es la de presidente. No siempre. Son importantes las elecciones legislativas. Por tener mayoría en el Senado es que pueden hacer lo que quieran. Por algo estoy haciendo este video. Hay una reflexión interesante que hacía Esteban Bullrich el viernes en el debate en el Senado. Hasta ahora, el kirchnerismo no tiene los 48 senadores que necesita para poder poner a un Procurador. Entonces, reforman la ley para que se pasen a necesitar 37 senadores. Que si los tienen. ¿Cuántos senadores se necesita para votar esto? Bueno, 37. Es decir, para decir que no se necesiten 48 senadores, se necesitan 37. Otra cosa se dijo de interesante en el debate este en el Senado, que fue Oscar Parrilli, el que Cristina en las escuchas telefónicas le decía Ah, sí, no puedo decir muchas malas palabras como hijo de puta, pelotudo, la coja de la lora. No puedo decir esas cosas porque YouTube si no me desmonetiza el video. Así que si por ejemplo digo pelotudo, tengo que agregarle el bip. Bueno, decía, Parrilli se quejó del accionar de Eduardo Casal, el actual Procurador General, el interino, básicamente por proteger las investigaciones contra Cristina. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ah, antes de seguir, si querés una remera gorilona como esta, o un bus o un sticker, o algo de eso, te invito a pasar por mi tienda. Bueno, sigamos. Hace algunos días, casi 80 fiscales le mandaron una nota a Oscar Parrilli. El pelotudo. Advirtiendo, entre otras cosas, que el artículo 120 de nada más y nada menos que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público tiene que ser independiente y autónomo. ¿Qué es el Ministerio Público? Bueno, deberías ver el video que te dije antes. Pero bueno, básicamente el Ministerio Público se divide en dos. El Ministerio Público de Defensa y el Ministerio Público Fiscal, que es el que dirige el Procurador General. O sea, la Constitución Nacional está diciendo que el Procurador General debería ser independiente y autónomo. Pero como estaba diciendo antes, al poder ser elegido sin ningún tipo de consenso, pasaría a depender básicamente de quien tenga por lo menos en el Senado 37 senadores. Y esa autonomía e independencia, bien, te la regalo. Así tendría que hacer, así. Es decir, los fiscales, quienes investigan la corrupción, entre otras cosas, deberían poder actuar tranquilos, sin que nadie los esté presionando. Para saber cómo son elegidos los fiscales, tienen que mirar el p*** video que les estoy diciendo. Este video. Este. Pero hablemos de cómo se puede sacar a un fiscal. Hay algo llamado Tribunal de Enjuiciamiento con siete miembros. Actualmente, estos miembros son designados así. Uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Senado, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, dos fiscales por el Procurador General de la Nación, y dos abogados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Por lo tanto, de siete, cuatro son apartidarios, dos fiscales y dos abogados. Y los otros tres, efectivamente, son kirchneristas. El del Poder Ejecutivo, o sea, Alberto, Cristina. El del Senado, o sea, lo vota la mayoría. Y el de las universidades, que si no sabes por qué digo que el de las universidades es kirchnerista, tenés que mirar el video. O alcanza con que entres al Twitter de quien actualmente ejerce este cargo, Federico Tea. Y así te vas a enterar que es empleado de Kicillof. O vas a ver que en su foto de portada está junto a Estela de Carlotto. O para que veas cómo tuitea usando de fuente al destape web. O bueno, si no, también podés mirar su tuit del 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. Ok, sigamos. Con la reforma, la composición de este tribunal de enjuiciamiento, o sea, los que pueden echar a los fiscales, sería la siguiente. Uno del Poder Ejecutivo, ya no uno del Senado, sino que tres de la Comisión Bicameral, básicamente diputados y senadores. Dos que son de la primera mayoría y otro de la segunda mayoría. O sea, dos kirchneristas y otro de... cambiemos. Uno de las universidades, como antes, y ya no dos fiscales y dos abogados, sino un abogado y un fiscal. Así, en vez de tres kirchneristas y cuatro apartidarios, tendrías cuatro kirchneristas, un opositor y dos apartidarios. De esos siete, hasta ahora se requieren cinco votos para poder echar a un fiscal. Hasta hace no mucho, pretendían que de esos cinco se baje a cuatro. De esa manera, ya de por sí tendrían los cuatro votos necesarios para poder echar al fiscal que ellos quieran. Pero bueno, por suerte, en la reforma esto quedó en cinco. El tema es que, como estaba diciendo, actualmente la composición tiene tres de ellos, pero con la reforma serían cuatro. Por lo que necesitarían conseguir solamente un voto para ya poder echar al fiscal que ellos quieran. O sea, el opositor y el abogado y el fiscal, con que, no sé, cambien de opinión repentinamente, ya podrían echar a cualquier fiscal. Pero pará, pará. ¿Dónde más nos están cagando? Agarrate de tu abuela. Entre los siete miembros, que cuatro pasarían a ser peronistas, hay un presidente. Hasta ahora ese presidente rota cada seis meses y se elige por sorteo. Con esta reforma ya no sería así, sino que el presidente quedaría fijo y tendría que ser, sí o sí, uno de la comisión bicameral. Y se vota por mayoría. Así que el presidente siempre sería quien tenga mayoría en el Senado, que actualmente es el peronismo. O sea que con la reforma ya no sería que se rota cada seis meses y que es al azar, sino que siempre sería el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento un tipo que es peronista. Bueno, pero ¿qué tiene de importante ser el presidente de este Tribunal de Enjuiciamiento? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones? Hasta ahora, si se quiere convocar un juicio a un fiscal, lo tiene que convocar el Procurador General. Bueno, con la reforma lo podría hacer el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. O sea, si Cristina dice, tal fiscal no me gusta, lo llama por teléfono y dice, hola, señor presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. Sí, bueno, mira, ¿por qué no agarrás y llevas a juicio a este fiscal? Y otra de sus atribuciones es que cuando hay algo que está empatado, él puede desempatarlo. Pero bueno, hasta acá esta parte del Tribunal de Enjuiciamiento no parece para tanto, porque decís, bueno, pero en vez de tres serían cuatro, el presidente del Tribunal sería de ellos. Falta un detalle. Hasta ahora, el Tribunal de Enjuiciamiento, les recuerdo, el que puede echar fiscales, solamente puede sesionar si están todos sus miembros, los siete. Bueno, con esta reforma alcanzaría con que estén la mayoría. O sea, si siete es la totalidad, ya cuatro son la mayoría. Por lo tanto, no necesitan estar los siete. Con que estén esos cuatro kirchneristas entre gallos y medianoches, te echan al fiscal que quieren. De esta forma, cualquier fiscal que investigue algo que al kirchnerismo no le guste, se juntan estos cuatro tipos y lo rajan. Hace poco, la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados se pronunció en contra de esta reforma, explicando que, nada más y nada menos, amenaza la independencia y la autonomía del procurador general y de los fiscales. O sea, lo que le viene diciendo este boludo de saco. No es por apelar a una falacia advericundiam o falacia de autoridad y decir, no, bueno, porque lo dice la Asociación de Fiscales, porque lo dice la Asociación de Magistrados. Pero bueno, ya no es que solamente lo estoy diciendo yo. Porque cabe aclarar que estoy hablando de la Asociación de Fiscales. No es que son un par de fiscales que están ahí reunidos, que son tres gatos locos. Son muchos fiscales. Y no creo que sean todos, no sé, macristas. Salvo que los peronchos piensen que todos los fiscales son malos y todos los fiscales están en contra de Cristina y todos son anti-kishneristas y todos son macristas. De hecho, explicaron que para la elaboración de esta reforma ellos ofrecieron su ayuda, su experiencia, que constantemente dijeron que podían colaborar para armarla y que salga algo potable. Pero bueno, obviamente no les dieron ni cinco de bola. Dicen que este proyecto de ley, que esta reforma, es contraria al espíritu de independencia y de autonomía que establece nada más y nada menos que la Constitución Nacional. Si valorás estos videos y querés que puedas seguir haciéndolos, te invito a pasar por mi página para hacerme una donación o aporte de un obligatorio solidario o en convertirte en mi mecenas. Y así aparece tu nombre al final de este video. Eh, si querés. Porque de hecho hay un par que me escribieron y me dijeron no, no, yo para, 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 yo no quiero que aparezca mi nombre. O bueno, mínimo ayúdame likeando este video y compartiéndolo porque esto que está pasando no es una boludez. El otro día se dio media sanción en senadores, pero ahora falta que voten los diputados. Si no querés que puedan poner y sacar al Procurador General y a los fiscales como ellos quieran, pasale este video a todos los que estén a favor de la independencia de la justicia. Que en realidad se supone que tendrían que ser todos. Todos tendrían que estar a favor de eso porque se supone que todos son republicanos y todos están a favor de la independencia de los poderes. Pero bueno, evidentemente no es tan así. Los fascistas no piensan así. Todavía no es tarde. Con la media sanción del Senado ya tienen un pie adentro. Pero si en diputados no aprueban este proyecto, todo lo que estuve explicando en este video pasaría a ser una anécdota. Pasaría a ser ¿Te acordás cuando el kirchnerismo quiso hacer eso de este video? Pero si esto se aprueba en diputados... Bueno, impunidad nacional y popular. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.